Y hoy tenemos una reunión sumamente importante con el gran Rafael Payá. ¿Cómo estás, Rafa? Pues muy bien, con un poquito más de frío que allí en Chile a estas alturas, pero por suerte todo perfectamente. Hemos tenido unos días de vacaciones en Navidad y ya pues prestos para lanzar el año con ímpetu. Perfecto, Rafa. Oye, ¿cómo estuvo tu 2019? Estamos comenzando ya el 2020 y vamos a hacer un repaso del 2019 en tu vida profesional y personal. ¿Cómo estuvo? Mira, el 2019 para mí ha sido, para mí personalmente y para Cubus como empresa, ha sido realmente excelente. Ha sido un año duro de viajes, hemos rondado por todo el mundo y fundamentalmente Latinoamérica. Y empezamos el año, yo creo, con un evento muy importante que fue el Congreso de Reproducción que celebramos en Medellín. Tuvimos 842 asistentes, que se dice pronto, son 842 personas hablando única y exclusivamente de reproducción porcina. La verdad, muy contentos. El impacto que tuvimos a nivel de Latinoamérica fue tremendo y esto nos ha hecho que todo el año porcino, pues yo haya estado prácticamente volcado en Latinoamérica. Latinoamérica es una área geográfica donde sin duda el desarrollo del porcino es clave y va a ser clave en el futuro. Tenéis, la mayor parte de los países tienen muchas posibilidades y medios y terreno para poder ser en el futuro importantes, hablando en cuanto a producción porcina. Luego, sanitariamente, pues estáis sensiblemente mejor que en muchos países, sobre todo que estamos en Europa. Y si la peste africana nos respeta, os respeta, pues podéis tener unas posibilidades inmensas de cara al futuro. Y a nosotros, como Cubus, como empresa, nos encantará estar allí apoyándoos y desarrollándonos con todos, juntamente con todos vosotros. ¿Cuánto tiempo lleváis apoyando esta gestión junto con Cubus en Latinoamérica, Rafa? Hombre, pues la verdad es que desde la fundación de la empresa, por el doctor Santiago Martín Rillo, ya a mi taza o en el 83, siempre la empresa tuvo un componente enorme en cuanto a formación y apoyo técnico a los clientes, colaboradores, distribuidores, etcétera, etcétera. Entonces, este carácter la empresa no lo ha perdido. A los años 90, se empezó tanto el doctor Santiago Martín Rillo como el doctor José Antonio García Rubalcaba, empezaron a patearse. Sí, en Latinoamérica los primeros casos fueron montando inseminación, desarrollando la inseminación en las empresas pioneras y luego, pues desde hace, yo llevo 12 años en Cubus y he estado volcado en Latinoamérica. La verdad que para mí personalmente me encanta el carácter, me encantan ya las relaciones que tenemos con la gente, tenemos un carácter más cercano o tenéis un carácter más cercano al carácter latino nuestro y yo la verdad me encuentro muy cómodo y tengo ya grandes amigos como tú. Yo creo que en todos los países latinoamericanos, desde, digamos, desde México hasta la Patagonia argentina o chilena, me da lo mismo. Me alegro mucho Rafa. Oye, ¿y qué tenemos para este 2020? Ya estamos en enero y seguramente ustedes ya tienen alguna estrategia seguramente por allí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, este año tenemos también importantes desafíos en Asia. En cuanto a empresa Cubus tenemos importantes proyectos conjuntos con grandes empresas de producción, sobre todo en China. Pero hablando de, a nivel, digamos, más de contenidos, de empresa, tenemos el decimoquinto Congreso Internacional de Reproducción porcina, que lo celebramos en la bonita ciudad española de Valencia, en la orilla del Mediterráneo, en la costa mediterránea. Una ciudad con un clima estupendo, una gastronomía, sabes que yo eso nunca lo perdono, una gastronomía excelente y tenemos, hemos preparado un programa. Aquí, mira, aquí estás poniendo y se ve el auditorio donde lo vamos a hacer, que es fantástico, el auditorio de las artes, de la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. Y queremos, creo que hemos preparado un programa, pues como siempre, muy, muy interesante, con primeros espadas a nivel mundial. Y por lo menos le hemos puesto mucho cariño y mucha ilusión. Luego el tema saldrá bien seguro con el apoyo de la gente y con la participación. Pero aquí estás poniendo los principales, los moderadores. Y yo creo que hay gente de primera fila que van a aportar mucho conocimiento a todos los asistentes. Es que lo que veo es muy variado. Tenemos persiguillas. Tenemos, tenemos ahí, lógicamente hay gente, hay españoles. Hay Bernardo Andrade, mexicano, aunque viene de Estados Unidos. Jennifer Patterson, Canadá. Tenemos de Dinamarca, Vivi Arestrup. Tenemos Argentina, mira, aquí veo un error porque Horacio Gavosi... Es argentino, pero claro. Es argentino. Esto lo vamos a modificar. Luego viene Laura Batista, pues de México, Canadá. Tenemos también a Michael Ellermann, que este es, viene de Axel Ellermann. Él es, viene de China, pero él es de origen holandés, de los Países Bajos. Entonces, como veis, hay muy variado. Y luego, en cuanto a asistentes, pues tenemos, viene gente de Latinoamérica, viene gente asiática, muchos nacionales, las principales empresas y centros de inseminación españoles estarán presentes. Y luego tenemos gente ya confirmada, pues de Italia, de Rumanía, de Hungría, de Alemania, franceses, República Checa. O sea, que va a haber un grupo importante de gente donde, aparte de, creo que, de aprender o de adquirir conocimientos, lo vamos a pasar, lo vamos a pasar bien porque hemos, hay una serie de actividades que nos van a permitir disfrutar de la ciudad de Valencia. Qué bien, Rafa. Ya que estoy pasiéndome por el programa un poco, básicamente invitar a todas las personas que ingresen al Congreso de Reproducción.com, allí tendrán todo para poder suscribirse a este evento, que va a ser, ¿en qué día, Rafa? Son los días 25 y 26 de marzo, días que son miércoles y jueves del mes de marzo. Pues estamos a poco tiempo ya para poder alcanzar un buen vuelo, para poder quizá también reservar una plaza, aunque el Palacio de las Artes en Valencia es grande, ¿no? Sí, sí, es grande. Por esa parte no tenemos problema. Me alegro mucho. Bueno, yo lamento perderme este evento, tengo razones personales que me van a impedir viajar para allá, pero sí estaremos el próximo año apoyándoles, ¿no? Porque ya tienen fecha para el próximo evento, si no me equivoco. El próximo evento, incluso, ya lo tenemos. Precisamente ayer estuve en la primera reunión vía Skype con la doctora Nazaré Lisboa, de Brasil, porque el próximo evento en Latinoamérica será el 25 y 26 de marzo, igual, el día 25, coinciden los días, pero ya será del año 21 y será en un marco incomparable en las cataratas del Iguazú, en Paraná, en Brasil. Ya te digo que precisamente ayer estuve reunido con la doctora Nazaré y vamos a empezar ya a preparar un programa para dicho evento. De todas maneras, también tenemos en el próximo IPVS, que se celebrará en Brasil, en Río de Janeiro, en este caso, del 1 al 5 de junio, estaremos presentes como congreso de reproducción, porque tenemos un stand donde haremos promoción y ya tendremos prácticamente todo definido, ponentes, etcétera, etcétera, para poder facilitar información a los asistentes que vayan al IPVS de Río de Janeiro. ¡Qué bien! ¡Excelente! Nos vamos a ver el IPVS porque nosotros como 33 somos media partner oficial de este evento. ¡Ah, vamos! Allí estaremos, allí estaremos. Allí estaremos, en el mundo global de la veterinaria. En principio, Sofía y yo estaremos por allí. Muy bien, espero que también vaya nuestro amigo Gonzalo de Cubos. No lo sé, pero en principio, Sofía y yo, seguro. Muy bien. Rafa, te envío un gran abrazo, gracias por tu tiempo, gracias también por estar proporcionando contenido en el mundo de la reproducción y será un placer poder acompañarles como media partner también de este evento que están realizando. Seguro, seguro. Será así, contamos con vosotros. La verdad que vuestro apoyo al Congreso de Medellín fue clave para el tremendo éxito y el impacto que tuvo a nivel fundamentalmente de Latinoamérica. O sea, que también vayan aquí mi agradecimiento y mi felicitación. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Cubos, también, por ser patrocinadores de nuestra comunidad y nos vemos próximamente. Así será. Un saludo para todos, Reinaldo. Que vaya todo muy bien. Chao. Muchas gracias. Chao, Rafa.